Hola, soy José. Hola, soy Ana. Hola, yo soy Monty. Ana y Monty son estudiantes de psicología y os preguntaréis ¿qué demonios tiene que ver la psicología con el cine? Hombre, pues todo y lo vamos a ver ahora mismo con esto que está tan de actualidad. ¡Chan, chan! ¡Los Vengadores! La guerra ha comenzado. Y nos superan en potencia de fuego. Director Furia, creo que es la hora. ¿Tiene una visión, señor? ¿Tratar de reintegrarme en el mundo? Tratar de salvarlo. Doctor, ¿necesitamos su participación? Y si, me niego. Le convenceré. ¿Qué está pidiendo que haga? Se ha llevado a la iniciativa Vengadores. Creía que no era apto. Al parecer soy... ¿cómo era? Voluble, narcisista y no sé jugar en equipo. Necesitan un descanso. Al parecer soy voluble. No sé trabajar en equipo. Soy narcisista. Vais pillando el rollo, ¿no? No somos un equipo. Somos una bomba. Jamás nos adiestrarán para algo así. Así que... Conmigo llega la fiesta. Me encanta. Ahí está la fiesta. La caña. Solo con el tráiler, yo creo que ya está justificado que empecemos a hablar de psicología. ¿Por qué queremos hablar de psicología? Porque todas estas cosas de las que hablamos en cine tienen todo que ver con la psicología. ¿La psicología, a fin de cuentas, qué es? ¿Quién me lo puede responder? La psicología es la ciencia que estudia la conducta humana. Y la percepción, supongo, también. O sea, la forma en la que percibimos el mundo. Todo. Todo está relacionado. Todo. Y eso tiene que ver todo con el cine. Es decir, cuando estudiamos cine está muy bien estudiar corrientes artísticas, que si la Nobel-Bach, que si esto, que si lo otro. Está muy bien. Pero eso es solo una manera de verlo. La otra forma de verlo es cómo el cine interconecta con nuestro cerebro. Es decir, ¿qué es lo que hace que cuando suene un... A mí se me mueve esto. El cerebro mande una señal para que se me pongan así... Y cosas más profundas, ¿no? Que es lo que hace que cuando este dice Somos un equipo se me pongan todos los pelos como escarpias. Y tú te creas que estás ahí también con ese equipo dentro. Claro. Entonces, evidentemente el cine conecta con algo que hay dentro de nosotros. Y a mí lo que me gustaría es que nos dedicáramos a saber qué hay dentro de nosotros. Y por eso vamos a hablar de superhéroes hoy. ¡Hala! Superhéroes y psicología. Y cine. Y decidme, en el caso de Los Vengadores, ¿vosotros qué veis así de primeras dadas? Hombre, un poco el tema de la desindividuación, ¿no? ¿Cómo...? ¿A qué? Como... Es una pérdida de realmente tu identidad. Desindividuación. Desindividuación. O sea que... Perdona, sí. Como bien dice la palabra, es desindividualizarte tú. Para como pasar a ser un... Parte de un grupo y no sentir que tú estás como una persona sola. Entonces eso... O sea, va de soledad todo esto, ¿no? Claro, un poco de... Cómo te metes en un grupo porque vas a ser mucho más fuerte, ¿no? En el grupo. Y esto tiene todo que ver con la vida diaria de cualquier adolescente, supongo, ¿no? O cualquier niño, casi, ¿no? Sí. Sí. Tú tienes monitor de campamentos de Hola Joven, por cierto. Nuestras colegas. Sí. Y tienes toda la familia del mundo. Tú, ¿cómo percibes que conectan esas cosas con los... Realmente se da a lo largo de toda nuestra vida. Pero sí es verdad que se creciente un poquito en la infancia, en la adolescencia y el concepto súper importante cuando hablamos de esto es la pertenencia al grupo. Todos estamos diseñados para pertenecer a un grupo. Ya sea al hablar de... intelectualmente, sexualmente, deportivamente, a cualquier grupo. Pero todos tenemos el objetivo de encajar en algún grupo. Y claro, esto automáticamente no sale, ¿no? O sea, yo voy al cole y no es que llegue allí y automáticamente... ¡Pla! ¡Hala! A todo el mundo a los que le gustan los cromos de Warhammer ya están a mi alrededor. Claro. No, no. Esto no va así. ¿Cómo encuentras a tus compañeros superhéroes? Probando. Aquí los encuentran. Te lo digo porque no sé si funciona, ¿no? Pero aquí los superhéroes se encuentran unos a otros más que nada porque llaman la atención. Es una forma. O sea, hay uno que hace unas cosas, otro que hace otras. Es una forma. Pero no hay que... No todo el mundo tiene que hacer las mismas cosas, ¿no? O sea, no realmente... Claro, a eso me refiero. Claro, que no todo el mundo que le gusten los Warhammer van a complementarse mejor que una persona que le gusten pues otro tipo de cosas. Igual que Hulk tiene fuerza, no sé, otro Vengador pues tiene otro tipo de habilidades. ¿Cómo se van complementando? El hecho de que sean muy diferentes es lo que permite que un grupo fluya correctamente. O sea, lo que me estás diciendo es que funciona mejor un grupo si está compuesto de gente distinta que si está compuesto de gente igual. Heterogenidad, sí. ¿Sí? Pero siempre hay algo que tiene que conectar al grupo. Hombre, algo. ¿Y qué es ese algo? En este caso, pues salvar al mundo, ¿no? Un enemigo como uno, un muy grande, muy gordo que venga a comerse Nueva York. Pero es un grupo que para que un grupo funcione tiene que haber una cohesión grupal que se llama. Sí. Que la cohesión grupal es pues el pegamento que viene al grupo, que lo mantiene unido al grupo. Ajá. Entonces, como dice Ana, yo soy el fuerte, el Hulk, yo soy el inteligente, yo soy el armante, yo soy... Y cada uno tiene su papel dentro del grupo. Y eso lo que hace que no seamos todos iguales, exactamente iguales en el grupo porque si somos copias unos de otros vamos a tener carencias. El típico caso de que llegas a un barrio nuevo. Sí. No conoces a nadie. ¿Cómo detectas con quién que tienes que juntar? ¿Qué estrategias sigues? Esto es algo que muchos chavales no conocen o les asusta, ¿no? Entonces, ¿en qué medida pueden tomar modelos de películas de aquí? Yo que sé, La Patria X, por ejemplo, es un modelo... Sí, Quien, ¿no? Yo creo que es muy buen ejemplo porque son todos mutantes y, claro, no es lo normal y no es para nada lo... lo bueno, por decirlo así. Entonces, es como... No encajo en ningún grupo. Soy el diferente, soy el raro. Y de repente, anda, ese es como yo. Anda, ese es como yo. A mí me siento a gusto. Estás unido por tu carencia, no por tu poder. ¿De alguna forma? Si quieres verlo como una carencia... Igual luego saldrá ese poder que tienes porque tú muchas veces no conoces si yo tengo un habilidazo, ¿no? Pero, ¿sabes que te estás juntando por esa serie de algo que te une a otra persona y luego ya ese poder que tú desarrollas cuando estás con alguien, esa forma de lo que te permite fluir permite que saques ese superpoder que tienes porque todo el mundo tenemos un superpoder. Claro, por eso pongo el ejemplo de Vengadores contra Patriotic porque son historias completamente distintas. En los Vengadores tenemos unos ultrapoderosos juntados casi a la fuerza y que se unen por eso porque son poderosos. Lo que le mola a Iron Man es luchar codo a codo con Thor porque de repente hace ¡guau! Yo te mando un rayo yo lo reboto no sé qué, no sé cuánto y armamos el espolio y llega la masa y no sé qué. En cambio, en la cultura de Kirmen o por lo menos en la de las películas que yo he visto es más, tú y yo somos amigos porque nos sentimos unidos frente a tal independientemente de si yo te toco y te convierto en piedra o si tú... ¿sabes? No tiene que ver nuestro poder sino nuestra situación de... Como de inferi... No ser menos pero ser... Es eso, ser diferente, ¿no? Como el hecho de ser diferente te hace menos. Estamos hablando de lo mismo pero desde el punto de vista que aquí los juntan y al principio dice yo soy el arrogante yo aquí no pego yo soy narcisista yo aquí no pego y es como no son un grupo sino un conjunto de personas a las que les han puesto ahí y son varios individuos juntos y luego como eso poco a poco van juntándose va a haber una cohesión y al final acaban diciendo además la frase de no somos un grupo somos una bomba porque ya son uno ya es desindividuación de lo que estábamos hablando antes es una entidad un grupo no varios personajes Y ahora mojaros ¿Vosotros creéis que es bueno para los chavales ver pelis y cosas de superhéroes en este plan? Hombre, yo creo que sí Yo me mojo, yo creo que sí Yo me lo he pasado siempre muy bien y lo sigo pasando bien De hecho es encontrar su lugar es Hombre, el caso de X-Men igual es más claro, ¿no? Pero al fin y al cabo es eso pertenecer a un grupo todos queremos pertenecer a un grupo y todos pertenecemos a varios grupos Entonces queremos probar hasta que encontramos el grupo en el que mejor encajamos Vale, pero ahora os voy a venga, os voy a hacer una faena Vamos a cambiar ¿Qué dices? ¿Grupos? Sí Pasemos de grupos ¿Por qué no hablamos de individuos? Por ejemplo Superman Batman Ya no hablamos de grupos Sin embargo son también superhéroes de éxito ¿Qué función cumplen? ¿Por qué nos gustan tanto? ¿Qué es lo que hacen con nuestra cabecita? Yo creo que nos gusta mucho porque es como el ideal que nosotros tenemos porque como bueno pues dentro de de las personas podemos encontrar diferentes yos ¿no? Diferentes personalidades que podemos ¿no? que queremos adquirir Entonces ese yo ideal sería Superman Entonces ¿Cómo quiero ser? ¿Cómo sí? ¿Cómo esa persona increíblemente genial la que yo me puedo ver reflejada o no como ahora veremos y y pues esa fuerza esa no sé persona enorme Igual Batman ocurre lo mismo Sin embargo ¿Cómo de Superman pasamos a Spiderman? ¿Y por qué a mí personalmente me gusta más Spiderman? Es porque yo puedo sentirme más Spiderman por esa parte tan humana que tiene porque nosotros lo podemos ver haciéndose la comida ligando con su chica y ¿Cómo yo puedo empatizar más? Es decir ponerme en su posición a la vez de que yo le admiro por ser yo ideal que yo esté viendo en él No se me explico Atención pregunta cuando yo leo a Spiderman de pequeño ¿le estoy admirando? ¿O más bien estoy siendo Spiderman? Yo creo que estás siendo Spiderman Yo creo que sí ¿No? Que estamos siendo Es fácil empatizar Me estoy montando en el personaje y me meto en el coche ¿No? Y... Claro Recordemos que Spiderman ¿Quién es Spiderman? Spiderman es Peter Parker un pringadillo que de repente le pica una araña y anda ahora yo no siento un pringadillo Es eso ¿No? Claro Es más fácil empatizar porque hay menos distancia Eso es Y los chavales se pueden inventar cualquier tipo de... No te tiene que picar una araña Aquí ya cada uno se puede inventar lo que quiere y va a ser un superhéroe porque es posible ser superhéroe no hace falta que alguien te señale con el dedo y te diga tú eres superhéroe Tú te inventas que puedes ser cualquier tipo de superhéroe De hecho eso es Batman ¿No? Pues Batman no tiene poderes Es un... Es un tío pues nada que se ha enrenado y eso sí y tiene una pasta que te mueres y con la pasta pues tal pero en principio no tiene poderes Pega bueno un bandoblet pero ya está ¿No? Sí, sí, sí Qué curioso Y entonces cuando llegamos a... a hablar de el yo ideal el yo no sé qué el yo no sé cuánto es cuando yo digo aquello de ¿Qué es esto de los yos? Porque yo he oído hablar del yo el ello el superyo el no sé qué todo este asunto y todo este asunto precisamente es lo que generalmente entendemos entendemos como psicología porque todos hemos oído hablar de Freud y el tal y cual Bueno pues lo que me llama la atención es que la psicología de cine como las entendemos ahora bueno como son nacieron a la vez Sí De hecho sí ¿No? Estamos hablando que un tío ha preparado unas fechas concretamente que os va a enseñar las de nuevo en la pantalla Estamos viendo que por ejemplo ¿Cuándo empieza el cine? José Empieza pues por ejemplo con aquel corto de los hermanos Lumière de la llegada del tren ¿Qué cuánto dura? Nada no era un corto era un plano Bueno es un plano de cómo llega el tren a la estación Los segundos que fueran ¡Au! Impresionante Pues eso que si no recuerdo más en 1895 1895 Coincide con la época de Freud con la época de Jung con la época en la que el psicólogos empieza a ganar peso en la sociedad ¿Qué? ¿Qué es esto de tal? Psicología A ver Entonces empieza a hacerse popular la psicología por ejemplo a partir de Freud que es uno de los grandes psicólogos de la psicología de que luego ahora igual no es el máximo Hombre ha pasado un siglito ¿No? Pero si es verdad que tiene su mérito el que gracias a Freud ha supuesto un gran cambio Claro ¿Sabes lo que a mí me ha llamado la atención? Que ya que nacieron a la vez yo creo que un día se miraron a los ojos y se dijeron Hola cine yo soy psicología Hola psicología yo soy cine ¿Me damos un rolito? ¿Me damos un poco? Te lo digo porque ocurrió en un momento dado el cine ruso por ejemplo no el cine ruso sino uno o cuantos cineastas rusos surgidos en la revolución rusa ya por 1912 ya sabéis 17 fue la revolución rusa pues en la década siguiente cuando la revolución rusa había triunfado uno de los problemas que tenía que tenía el gobierno era como aleccionamos a las masas para que les guste el comunismo Claro Y en ese plan de repente miran para el otro lado de Europa ¿Y qué ven? Pues condicionamientos ¿Qué es esto? Es la época del condicionamiento cuando empieza a arrancar ¿Cómo Skinner y Pablo utilizan ese arma que es el condicionamiento? Es decir asociar determinados estímulos a... a... a ver voy a explicarme bien ¿Cómo? Por partes A ver ¿Quiénes Skinner y quiénes Pablo? Dos grandes tipos de condicionamiento Primero Pablo ¿Cuál te pides tú? Yo me pido el condicionamiento clásico y yo el operante Vale Ya está Ya si querés Somos dos Condicionamiento clásico condicionamiento operante Yo soy Pablo Entonces ¿Cómo un estímulo neutro es decir inconsciente lo vas a asociar a un estímulo condicionado ¿Y cómo te va a permitir? Pongo un ejemplo porque me... Sí El típico perro El perro de Pablo ¿Cómo? Acuérdame un poquito la historia Asocia ¿Cómo asocia? ¿Cómo se representa comida? Y empieza a salivar Es decir la comida sería el estímulo neutro y como cuando empieza a salivar salía el estímulo condicionado ¿No? Y entonces aparece un sonido O sea perdón Resumiendo para los que no conozcan la historia si mal no recuerdo la historia del perro de Pablo se coge un perro se habilita algún sistema por el que puedas ver sus juegos gástricos El sistema es bastante cochino pero otro ya al amor de Dios Entonces le enseñas al perro la comidita ¿No? Y luego le das de comer Le enseñas la comidita y luego le das de comer Le enseñas la comidita y le das de comer Cuando ve la comida empieza a salivar Hasta que un día le enseñas la comidita y no le das de comer ¿Y entonces qué pasa? Uno van por ahí los tíos es le enseño la comidita y cuando le enseño la comidita le pongo una campana por ejemplo que suena una campana Ah y una tercera cosa una campana Claro que es neutro le pongo la comidita le doy la campana y un día después de varios ensayos le pongo solo la campana y el perro va a salivar Sin poner la comida Sin poner la comida Y solo con la campana clic 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 El inconsciente como relaciona un estímulo neutro que es la campana a un estímulo condicionado que sería el salivar Y eso Y eso que la campana no huele no sabe Nada Simplemente con la campana comida y no tiene por qué haber comido Así que por narices tiene que ser una conexión de una parte del cerebro la auditiva con otra parte del cerebro y es como un caminito que se ha hecho Sí se construye ese caminito Inconscientemente es muy importante ese inconscientemente Y ahora viene una parte consciente que es el condicionamiento operante ¿Y ese lo hacían a quién? Skinner 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 Es el padre del condicionamiento operante Que es el condicionamiento consciente La base de esto es castigo y premio Recompensa Recompensa y castigo Es decir Quiero corregir una conducta a un niño Hace algo mal Castigo Ya no lo puedo hacer De manera consciente Porque aquí el niño es consciente de que no tengo que volver a hacerlo O sea es cuando le dices al niño lo has hecho mal te voy a castigar Exacto Y luego Vírame a los ojos Tú Que te estoy mirando Y la contraposición sería el El refuerzo El refuerzo Has hecho una conducta muy bien que quiero que vuelvas a repetir Entonces Te doy un refuerzo Y Sabes que es bueno Entonces Es más probable que la vuelvas a repetir Y el niño es consciente De Esto es bueno Me han dado una recompensa Luego quitarás la recompensa Y te quedarás solo Con la conducta Que es lo que se basa La educación O sea Primero ya es un caramelo Por hacerlo bien Y luego ya se te olvidan Los caramelos Y el tío lo sigue haciendo bien Puede ser un material Puede ser un refuerzo social De muy bien Tal Puede ser una mezcla Pero en eso se basa la educación Ajá Claro Y eso Y ya es Como esos condicionamientos Los consiguen llevar al cine A través de la pantalla Y adiestrar A un montón de gente Claro Y es que efectivamente En aquella época Estaban por un lado Los nazis Haciendo sus películas Haciendo sus películas De olimpiadas increíbles Y tal Del superhombre ¿Os acordáis? Sí Sí El 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 ¿Nitze era? ¿El del superhombre? Sí, sí, sí. ¿Eh? ¿Nitze era el que hablaba del superhombre? Sí, claro, está todo conectado, la ideología nazi... ¿Cómo cogieron los nazis la ideología? No, está mal. Que más bien fue una malinterpretación de aquel superhombre de Nietzsche. No sé si es una mala interpretación, porque la verdad es que Nietzsche tenía en la cabeza cosas un poco extrañas. Mira, si buscáis algo así como una directora de cine nazi, yo lo siento, que ya sea recordada por esto, pero ella también es que lo hizo, ¿sabes? O sea, lo siento. Esa sí, es la historia y esa que se cuenta. Ah, Riefenstahl, joder. Es que lo mío del este no es muy bueno. Entonces, mira, propaganda nazi, Wikipedia, la enciclopedia libre. Mientras los rusos estaban intentando convencer a las masas de que el comunismo era muy bueno, esto estaba intentando convencer a las masas de que el nazismo era muy bueno. Y supongo que cualquiera que tuviera fin en aquel momento intentaría convencer a todo el mundo de lo que fuera. Porque lo que descubrieron, se hizo un experimento en Rusia, y era, poníamos, rodamos por ejemplo a Monty, ¿vale? Y le digo, ponme cara normal. Y ya está, me pone esa cara. Y ahora, con un público en la sala, proyecto un primer plano de Monty mirando un pastel. Y se lo proyecta a un público. Y le pregunto al público qué parece que siente Monty. Y todo el mundo dice que Monty siente mucho el deseo de comerse ese pastel. Entonces, cambiamos de público, ponemos otro público, ¿ok? Y en vez de plano de pastel, ponemos el plano de un niño pasando hambre, sufriendo mogollón. Todo el público dice que Monty se le nota a mogollón que está sufriendo. Y mi cara es neutra. Es el mismo plano, no te digo más. Exactamente el mismo plano montado. Entonces, claro, cuando los Einstein y Pudovkin descubrieron aquello, dijeron... Vamos a ver qué se puede hacer con esto. Claro, si la concatenación de imágenes hace que nosotros peguemos una expresión a lo que está mirando, puedo crear todo tipo de propaganda, todo tipo de asunto mental, ¿no? Y esto es muy importante, chicos, porque sigue funcionando. Todavía hoy, esto sigue funcionando exactamente igual, porque... Y es a lo que voy. Esto no depende de las modas, depende de cómo funciona el cerebro, ¿no? Sí. Por lo tanto, deberíamos saber cómo funciona nuestro cerebro. Claro, ¿cómo hacemos ese tipo de asociaciones, no? A mí lo que me da miedo es... Siempre me da miedo que nos dejemos manipular. Como colectivo y como persona. Hombre, depende por quién, ¿sabes? No me importa que me manipule mi madre, pero... Pero es que a mi madre la quiero, pero... Pero que te manipulen... Claro. El político... La publicidad... La salsa ropa... Todo eso me da miedo. Una grima que me muero, ¿no? Entonces, mi teoría es que cuanto más consciente eres de tus procesos mentales, más protegido estás contra esos condicionamientos, sobre todo los de la campanita, que son los que me preocupan, ¿no? Los que te ponen una campanita... Los que no sabes que estás asociando cosas con la redonda... Exacto. Que no estás siendo condicionado. De hecho, hay un término en psicología que es open-minded, o sea, cerrado de mente, en español, que lo que quiere decir es que es más fácil manipular. Abierto, abierto, abierto. Open... Perdón, open... Vale, close-minded, entonces, que es cerrado de mente, que en psicología se describe así la gente que es más fácil manipulable. No, 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 no. Tiene que ser open-minded, ¿no? No, close, mente cerrada, es el que es fácil de manipular porque es como... Porque tiene una sola asa. Exacto, un solo canal. Es decir, si tú solo piensas en una sola cosa, coges al tío por esa cosa y le llevas donde quieras. Entonces, por eso, cuanto más sepamos... Una persona que tiene mogollón de placeres en la vida, mogollón de estímulos, bueno, le quitas uno... Claro. Entonces, cuanto más sepamos de todo esto, seamos más abiertos de mente, más difíciles que no nos manipulen. ¿Por qué tiene todo esto que ver con los superhéroes? Pues porque sí, porque es que lo vais a ver ahora mismo en cuanto veamos la siguiente escena en la que os lo vamos a demostrar científicamente. Esto es muy científico. Esto es súper científico. Tan... una de las mejores películas de superhéroes del mundo, mundial, nada menos que Los Increíbles. Y esta es la escena en la que nuestro querido protagonista va a ver a la modista de superhéroes. Y están hablando del traje. De que la arregle... Bueno, sí, seguro que todos lo habéis visto. Lo voy a dejar en inglés para que practiquéis un poquito de inglés. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sin capas. A ver, ¿por qué hay superhéroes que tienen capa y superhéroes que no tienen capa? Yo cuando era pequeño, para mí los superhéroes con capa eran como un rollo. Y luego estaban los superhéroes sin capa. Cuando mi hermano Javi empezó a escribir hizo superhéroes con capa y sin capa. Y digamos que los con capa tenían... ¿Qué tienen? Es como esa fuerza de poder volar, ¿no? O sea, como que asocian las capas también un poco con... Con la capacidad de volar. Con la capacidad tanto de volar y luego también con un poco... Te llevan igual un poco a la mitología, quizás, ¿no? Como ese deseo siempre de volar, que por ejemplo también tenía Ícaro, ¿no? Como muchas veces el poder volar es como lo que estamos usando, quizás... Digamos que para mi mentalidad de niño, yo te digo lo que pensaba. Superman era lo más porque volaba. Los demás no podían. O sea, y el propio Thor no vuela. Thor cuelga del martillo. Bueno, Iron Man sí vuela, pero vamos, tiene que gastar gasolina. Exacto. O lo que sea, su fuente de energía carifrústica, ¿no? Entonces lo más era Superman porque él hacía así y se elevaba. Que era como yo sentía que había que volar, ¿no? O sea, lo pienso y vuelo. Pero soy completamente incapaz de imaginar un superhéroe que huele así tan guay, o lo era por lo menos de pequeño, sin capa. Es un imaginario, es una especie de cosa colectiva que tenemos desde culturas ignotas o algo así. Es que yo lo veo constantemente. Es que son alas, ¿no? Capa, ala. O sea, la capa simplemente lo que representa es el ser alado, ¿no? Sí. Como un ángel, como un... Claro, es ese... Es que yo veo como que tienes el aire detrás, ¿no? La capa es como ese flujo de aire que te da la capacidad de... Parece que es porque llevas capa por lo que vuelas. Realmente es como... Es una asociación ahí que tenemos... Otra vez, igual. Condicionada. Igual. Está condicionada la asociación capa más volar. Bueno, para terminar, vamos a hablar de un superhéroe moderno. El mejor. El grande. Se llama... ¡Exergio! ¿Quién es Exergio? Es que me lo presentaste y vosotros y me pareció genial. Sergio es como una especie de individuo que pertenece un poco así, volviendo a hacer hincapié en los X-Men. ¿No? En la patrulla X-Men. Y es una persona que tiene una mutación en sus genes. Es un mutante. Es un mutante. Por tanto, un mutante. Ajá. Entonces, ¿cómo...? Pero que es un niño, un señor mayor... Es un niño, es un niño. Es un niño que tiene, pues... ¿De dónde? ¿De aquí? ¿De España o de...? Es español, ¿no? Sí, español. Que tiene, pues igual, una enfermedad, pero que su padre ha decidido que no tiene enfermedad. Que por el hecho de tener una mutación, él es diferente, pero... No, pero es inferior. No. Vamos a ver cómo lo cuenta su padre. Que está genial. A ver... Este es el vídeo que está en la página de X-Sergio. Vale, claro. Mola la música. Que bueno. No. 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 A ver... los x menos otros niños con mutaciones con algún tipo de mutación que les quieran igual que crean sus padres o la sociedad general que no tienen la capacidad de relacionarse con gente normal y eso no es verdad porque aquí todo el mundo es normal no pero como el hecho de tener una mutación te puede permitir encontrarte con otra gente dedicado que los x me lo tenía más difícil pero ahora con las redes sociales y todos y tienes esa mutación como sergio y haces a facebook y ahí haces un grupito de mutantes y ahí estamos todos contactados y como mola es una plataforma de gente que me parece súper original que guay muy bien chicos pues os vamos a dejar porque tenemos que preparar nuestra siguiente pieza cita de psicología y cine que va sobre dinos algo antes que tú creo que tenemos memoria y cine memoria memoria la memoria cómo funciona y todo esto hablaremos de tipos de memoria hablaremos de amnesia que se ve mucho en el cine de olvido que es una cosa que a mí me parece súper curiosa porque es algo muy cotidiano y por favor hablemos de memorización sí es decir utilizar la memoria como una herramienta que es que cuando uno estudia es que no necesita memoria de trabajo hablaros también de los tipos de memoria que hay como sacar el mejor partido a la memoria como podemos encontrar diferentes asociaciones que nos permiten como encender puntos de memoria que guay a la hora de estudiar es muy útil que guay y a la hora de hacer cine ni os cuento claro porque en el cine se usa muchísimo pues muchísimas gracias por estar con nosotros chicos y muchísimas gracias montidiana nos vemos el próximo día claro que sí hasta luego hasta luego